¿Qué problema? Hey Tifa, ¿cuántos míos? Si ya todos saben que yo soy lo mío Yo soy el falta de respeto de la nueva ola El mental y el mil detonando la rocola Un vaso de hielo y una Coca-Cola Y prende la verdosa que se desenvuelve sola Así que prende y jala, dice la vareta Vuela por los aires como si fueras cometa Prende y jala y córremelo nena Marita más buena así que ya juega la plena Le dio la pálida, eso quiere decir que es mi ken que tiene calidad Desde dormilona también tengo hidropónica Rejuvenecedora que te deja viendo cómica Yo fui para la city, a ciudad gótica Y los peladitos ahora estudian botánica Y yo les dije claro, no tiene lógica No salen los libros pero claro que es histórica Y fumando, yo pasé por San Joaquín Y todas las menores ahora fuman en leafy Baileas rellenitas, se están poniendo fit Y las mamas alegritas, escuchas al mento gemir Me fui de aventuras recorriendo Pedregal Para enviar a Cecilia que la hierba está letal Se me quedó la hoja y era lo fundamental Y prendimos en una pipa de camino a la radial Así que prende y jala, dice la vareta Vuela por los aires como si fueras cometa Prende y jala y córremelo nena Marita más buena así que juega y a la plena La choca se está yendo, coge pa' San Pedro Una sexy viva dice que viene subiendo Con la calidosa que te atormenta el cerebro Que da gritando yeyo y viendo negro Ey, ey, tifat, ya soy por San Antonio Hablando con la frica dieron su testimonio Que por la marihuana dejaron a su novio Con dos, tres materiales que le sacan el demonio Me fui pa' Colón, con dos que tregué al cita Recoge media libra que la hierba está exquisita Allá les se me iban pero el güey la resucita Y amanecí bien batro sentado en la playita Vamos pa' la capital, apurele parce Vivo con la vier, nos vamos pa' la cárcel Vamos a fumarla por allá en Torrijocarte En todas partes se fuma en el distrito Vamos pa' veranillo que lo bate tiene filtro Y allá en la 24, el Crispy está barato Y el Iguemil cantando y hasta el perro andaba adroso Y el falta de respeto de la nueva ola El mentao Yemil detonando la rocola Un vaso de hielo y una Coca-Cola Y prende la verdosa que se desenvuelve sola Así que prende y jala, dice la vareta Vuela por los aires como si fueras cometa Prende y jala y córremelo nena Marita más buena así que ya juega la plena Yo soy el falta de respeto El equipo completo Tú sabes, somos buenos en esto Somos buenos en esto Boten viene violento Eighty-fuck sugurento Somos los del momento El chacho Tu bosque está instantáne, no está Para la que se portan mal Para la que se portan mal Gracias por ver el video